Le comentaba, esta mañana dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de una camioneta oscura en la calle Lázaro Cárdenas. ¿Quién manejaba esta camioneta? Es Leonel Alfonso Rocha, de 45 años de edad, quien era jefe de la unidad de seguridad física de Pemex. Lo asesinaron esta mañana. Un asesinato más que causa gran conmoción en la opinión pública. Para conocer un poco más del caso, tenemos en la línea a mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Nada más para comentarte, corregir, es Rojas. Está de Leonel Alfonso Rojas, que fue jefe de seguridad física de Pemex aquí en la refinería del municipio de Salamanca. Alrededor de las 6.45 de la mañana, él se dirigía a presentamente llevar a sus hijos, dos menores, uno de 15 años y otra menor. Llegó a la escuela cuando en la calle, en las esquinas con el boulevard Bicentenario, se le habrían emparejado dos hombres en una motocicleta y en el momento de estar cerca le dispararon y lo asesinaron. lesionaron también al menor hijo de 15 años de acuerdo a los primeros datos que nos mandan las autoridades hay un disparo en el área del Tórax y apareció la menor resultó con crisis nerviosa, ambos fueron trasladados a recibir atención médica, sin embargo el jefe de seguridad física de Pemex falleció a bordo de su camioneta es una camioneta marca Honda gris con placas de circulación del estado de Guanajuato A ver si me puedes disipar esta duda Edith, tengo entendido que seguridad física es el área de Pemex que se dedica precisamente a resguardar los ductos, de alguna manera a revisar que no tengan fugas, algún tipo de alteraciones, ¿correcto? Sí, es así, es una al interior de la refinería Antonio M. Amor que se supone que revisa cada uno de los ductos por donde pasan y cada que hay alguna toma clandestina y algún reporte ellos van y revisan que se encargan de resguardar todos los ductos en el estado de Guanajuato él era el titular de todo el personal al interior de la refinería Es decir, ellos monitorean la red de ductos de combustible y a ellos les detecta él es el primero en enterarse cuando hay una fuga una alteración en las presiones que tiene el combustible en los ductos Es así, Javier Correcto ¿Hasta el momento tienes alguna postura de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor? La refinería no ha referido hasta este momento nada platicamos con la gente de comunicación social y todavía no se han pronunciado al respecto sin embargo si el permíteme por favor el director el director general de Petróleos Mexicanos a nivel nacional el señor Treviño lamentó y condenó los hechos en su cuenta de Twitter ahí escribió pues el hecho el asesinato que se dio y dice que lamenta profundamente este asesinato del capitán Tadeo de Alfonso Rojas Correcto Pues bueno Edith por favor cualquier cosa adicional sobre el hecho concreto nos avisas inmediatamente en nuestras redes ya sabes aquí nos comunicamos por Whatsapp Telegram cualquier red hay que utilizarla para comunicarnos y te enlazamos en cuanto tengas más información algo más por lo pronto En otro hecho en la madrugada también de este día en la carretera ir a Pénjamo a Basolo Pénjamo a un poquito unos metros antes de ingresar al principal acceso de la cabecera municipal de Pénjamo asesinaron a un dueño presentamente a un dueño de una volcanizadora el cuerpo lo dejaron sobre a un costado de la carretera Federal 90 después algunas personas cuando lo encuentran presumían que había sido un atropellamiento sin embargo cuando llegan las autoridades pues encuentran que tenía varios disparos de arma de fuego en el cuerpo y presentamente ese habría sido la causa de muerte también estamos pendientes de la procuraduría Javier correcto a ver qué información nos dan en la subprocuraduría de la región B te agradezco mucho Edith el reporte de nada muy buenas tardes gracias